¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, esperando que todos se encuentren muy bien, nos volvemos a reencontrar, lógicamente, después de estas semanitas, ¿no es cierto?, donde todos han ido evaluaciones y, lógicamente, una retroalimentación. Entonces, estamos acá el día de hoy para trabajar ya con la última unidad de este año, la unidad, por si acaso, número 8, ¿no es cierto?, con este tema, chicos, de primer año de secundaria del Colegio G1 y en Cañete, estaríamos iniciando ya la última parte de este año escolar, ¿no es cierto?, siempre la idea es que hayas recibido, ¿no es cierto?, a los temas que hemos desarrollado y que hayas entendido, ¿no?, todo lo que hemos trabajado durante este año. Entonces, como te darás cuenta, hemos hecho un recuento de conceptos básicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver fundamentalmente con el lenguaje. Es más, hoy, por ejemplo, vamos a ver otra categoría gramatical, que también es importante, ¿no es cierto?, recordar los conceptos, cuáles son sus clases, cuál es el objetivo, cuál es el funcionamiento de los mismos, y por ahí desarrollar algunos ejercicios, ¿no?, que también vamos a ver en nuestro material, en nuestro libro de trabajo o nuestro libro de consulta, ¿ya? Pero, como te decía, hemos tratado en la medida de lo posible de que los conceptos queden claros. Es probable, ¿no es cierto?, es casi seguro que, de repente, en algunos casos, ¿no?, los conceptos como tal, pues, te hayan originado algunas dudas, ¿no?, pero para eso tenemos, este, nuestra retroalimentación, nuestro repasito, ¿no es cierto?, siempre va a ser importante eso. Ahora, como estamos empezando una nueva unidad, por favor, te voy a pedir que, este, tengas, eh, eh, que colocar una carátula de esta octava unidad. Recordarles que estas diapositivas que te comparto no se tienen que copiar todas, sino tienes que hacer un resumen de las mismas, nada más. Si haces un mapa conceptual o un mapa sinóptico o un mapa mental, mucho mejor. Yo creo que sería lo indicado, lo mejor, lo trascendente, ¿no? Pero más allá de eso, pues, hoy día nos toca trabajar con este proceso, ¿no?, con este periodo. Así que, por ahora, hay que prestar mucha atención. Hoy vamos a hablar de una categoría gramatical también variable, ¿no es cierto? Variable en el sentido de que, bueno, variable en el sentido, fundamentalmente, de que recibe accidentes gramaticales. Puede variar el género y también puede variar el número. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué pasa esto con esta categoría gramatical? Porque al igual que el adjetivo, modifica al sustantivo o acompaña al sustantivo como tal. Por eso recibe los mismos accidentes gramaticales que el sustantivo. O sea, cambia el género y también cambia el número. ¿No es cierto? Ahora, también, ¿no es cierto?, puede cambiar fundamentalmente de acuerdo a cómo se establezca esta concordancia gramatical. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que si el sustantivo cambia el género y el número, la categoría gramatical, que también sirve como un elemento que acompaña al sustantivo, también va a cambiar o va a variar el género y el número. ¿De qué categoría estamos hablando? Bueno, hoy vamos a trabajar con el artículo, ¿correcto? Con el artículo. Entonces, hoy vamos a hablar del artículo, vamos a hablar de sus clases, vamos a hablar de sus definiciones y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios que tenemos en el librito, ¿no es cierto? Así que vamos a establecer y vamos a trabajar de una vez qué cosa es el artículo y por qué este elemento es sumamente importante. ¿Correcto? Así que ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de primer año de secundaria del Colegio G1 y en Caliente. No te preocupes que estas diapositivas yo te las voy a compartir. Esto quiere decir, por si acaso, no, que vas a hacer un resumen de las mismas, ¿ya? Así que todo con tranquilidad, todo con paciencia, siempre trata de mirar y trata de recordar los conceptos que compartimos aquí. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, vamos a identificar el artículo dentro de su contexto. Es importante recordar que el artículo como categoría gramatical acompaña al sustantivo, pero esto quiere decir también que su significado es ocasional, o sea que por sí solos los artículos no tienen un sentido o un significado determinado. Necesita estar al costado de un sustantivo, ¿no es cierto?, para obtener una condición inmediata. Entonces, depende mucho del contexto para conocer la variedad de determinantes del castellano. Determinantes o artículos, también cómo se les puede determinar a estos. Es importante también recordar que podemos identificar la relación del pronombre con el sustantivo y ojo, también los pronombres pueden estar acompañados de los artículos, ¿ya? Así que también, en algunas situaciones y casos también se puede presentar eso. Así que hay que analizarlo y hay que revisarlo de una manera determinada. ¿Qué es el artículo? ¿No es cierto? ¿Qué es el artículo? Es aquel elemento o categoría gramatical, porque es una clase de palabra, que carece de significado propio, o sea que su significado es contextual. Eso quiere decir que sólo presenta, actualiza o determina el sustantivo. ¿Cómo presenta? Porque acompaña al sustantivo. ¿Cómo actualiza? Puede determinar el género y el número del sustantivo. Y también determina su número porque puede delimitar su significado. Es variable porque cambia, y esto es importante. ¿En qué va a cambiar, profe? Va a cambiar, por si acaso, en género y el número. Además, presenta inventario cerrado. ¡Ah! Profesor, no es como los sustantivos y no es como los objetivos, ¿no? O sea que el artículo presenta inventario cerrado. Sí, solamente hay un número determinado, fundamentalmente de qué? Un número determinado de artículos. Y sintácticamente el artículo modifica directamente al sustantivo. Va a modificar directamente al sustantivo. ¿Correcto? Eso es lo importante. Ahora, mira, el artículo. Palabras sin significado que enuncia la presencia de un sustantivo. Concuerda con el género y con el número del sustantivo. Por eso no solamente acompaña, sino que presenta el sustantivo y también lo que hace es actualizarlo. ¿Correcto? Actualizarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son los artículos más conocidos? El, la, los, las y lo, que es artículo neutro. El, por ejemplo, en singular masculino, la en singular femenino, los en plural masculino, las en plural femenino. Y lo como artículo neutro. Ojo, cuando el artículo neutro lo acompañe a un verbo, lo que puede hacer eso es demostrar fundamentalmente que este lo ya dejó de ser artículo porque se convierte en pronombre. Pero si lo acompaña a un adjetivo, ese adjetivo se sustantiva. O sea, que la función del artículo neutro lo es generar un pronombre o también sustantiva en ciertas palabras. ¿Correcto? Por ejemplo, un, ¿no es cierto? Una, unos y unas, ¿no? Un masculino singular, una femenino singular. Unos masculino plural, unas femenino plural. ¿Correcto? Aquí está. Ahora, es importante recolgarles a cada uno de ustedes que los artículos se pueden clasificar en dos. Los definidos y los indefinidos. Vamos a ver entonces en qué consiste esto. Por ahora podemos decir que el artículo es una categoría gramatical variable porque sufra accidentes gramaticales. Sintácticamente modifica el sustantivo, por ende es modificador directo del sustantivo. Morfológicamente varía el género y el número, ¿no es cierto? Y lexicológicamente es de inventario cerrado. ¿Por qué es inventario cerrado? Porque se clasifican los adjetivos, ¿no es cierto? En una cantidad determinada. ¿Correcto? Eso es muy importante. Ahí está. Clasificación del artículo definido. Estos ofrecen una información determinada ya conocida por el hablante. Los artículos definidos son el, ¿no es cierto? Y plural los. Por ejemplo, ¿no? Ahora también en femenino la y las. Esos son los definidos. ¿Por qué son los artículos definidos? Porque sabemos de quién se habla. Se le llama definido porque es ofrecen una información determinada ya conocida por el hablante. Sabemos quién es de alguna u otra manera el sustantivo al cual va a acompañar este artículo definido. O sea que nuestro referente ya es conocido. Por eso el artículo es definido. Pero ¿cuándo el artículo es indefinido? Es indefinido cuando el referente no es conocido y tampoco sabemos la cantidad que hay de estos. ¿No es cierto? La cantidad es indeterminada. O sea que el género es determinado y la cantidad es indeterminada. Entonces por eso son indefinidos. Por ejemplo, un en masculino singular, unos en masculino plural. Una en femenino singular y unas en femenino plural. Ahí está. Ese es importante. Indefinidos. Por lo general, introducen información no conocida por el hablante. Los artículos indefinidos. El artículo indefinido se usa cuando se refiere a una persona o cosa en general. ¿No es cierto? Ahí está. Por eso se le llama indefinidos. Cuando se refiere a una cosa o persona en general. ¿Correcto? Ahora, claro que son indefinidos porque dan una información de un referente que no es conocido por el hablante. Ahora, se usa el artículo indefinido. Por ejemplo, un antes de un sustantivo masculino singular. Una antes de un sustantivo femenino en singular. Unos antes de un sustantivo masculino plural. Y unas antes de un sustantivo femenino plural. ¿Correcto? Por ejemplo, un mono. Unas focas. Unos floreros. Una pluma. Ahí está. ¿No es cierto? Yo puedo decir que un mono, pero sé que mono no. Una pluma. ¿Sé de qué color es la pluma? ¿De quién es la pluma? No. ¿Correcto? Por eso son indefinidos. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, el artículo neutro y su función. Recordemos que el artículo neutro antecedia palabras que ejercerán las funciones del sustantivo. Por ejemplo, forma lo más, lo, más, más, más adjetivo o lo, más peor, más mejor, más único y más principal. ¿Cuál es la función aquí? Da valor superlativo absoluto. Por ejemplo, las siglas más adjetivos más las cosas. Lo más importante de tu cariño. La cosa más importante de tu cariño. Sal y limón son lo único que faltan. En las únicas cosas que faltan. Lo peor es callar. La cosa peor. ¿No es cierto? Ahora, de, más lo, más, más, ¿no es cierto? Más el adjetivo o adverbio. Función da valor identificador, ¿no? Equivale a muy más adjetivo, más el adverbio. Por ejemplo, estas fiestas son de lo más lujosas. Muy lujosas. Encontré amarga de lo más bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ahí está la función, ¿no es cierto? Del artículo neutro lo. Que si está acompañado de un verbo, lo que hace lo es convertirse en un pronombre. Y si el lo acompaña a un adjetivo o a un adverbio, lo sustantiva. Por ejemplo, si digo lo bueno, lo malo, lo feo, estoy sustantivando los objetivos. Si yo digo lo mucho, lo poco, ahí estoy, ¿qué cosa? Sustantivando a los adverbios, ¿correcto? Esa es la función del artículo neutro lo. Hay que saber en este caso en qué sentido los utilizamos y por qué los llegamos a utilizar, ¿no? Y en qué contexto se utilizan. Mira, el valor sustantivador del artículo. ¿Cuándo se sustantiva el artículo? O ¿cuándo el artículo, mejor dicho, puede sustantivar a una palabra? El artículo, como yo te había dicho, puede tener ese carácter sustantivador. Puede sustantivar a los adjetivos o a los adverbios. Por eso el artículo permite que cualquier palabra posea las funciones del sustantivo, núcleo. Así una palabra se convertirá en una categoría o forma sustantiva. Si le anteponemos el artículo, por esta cualidad al artículo se le llama sustantivador o nominalizador. ¿Correcto? Eso es mi importante. Ejemplos. Vimos el bello retrato. ¿No es cierto? Vimos el bello retrato. Mira, aquí, por ejemplo, ¿no? Para que quede claro. Por ejemplo. Mira, aquí él está funcionando como qué. Aquí él está funcionando, ¿no es cierto? Como artículo. Porque se están refiriendo al retrato. El retrato, ¿ves? Ahora, profe, acá el bello es adjetivo, ¿no? Bello es adjetivo. ¿Y por qué es adjetivo? Porque acompaña al sustantivo. Pero, ¿qué pasa si le agrego el artículo lo? Y ya no coloco, no cierto, retrato. Lo bello nos emociona. Ah, profe. O sea, que este adjetivo ya no es adjetivo. Sino que como está acompañado de lo, ahora pasa a convertirse en un sustantivo. ¿Te das cuenta, no? Ah, profesor, excelente. Por ejemplo, dice acá. Dijo que sí irá. Ah, profesor. Aquí sí, por ejemplo, es un adverbio de afirmación. Perfecto. Pero, ¿qué pasa, no es cierto, si este sí se convierte en un sustantivo? Tengo que leerlo en el artículo. Recibió el sí de su novia. Ah, profesor. No hay problema. Excelente. Recibió el sí de su novia. Entonces, ahí está. Profesor, excelente. Ya voy más o menos entendiendo lo que usted me quiere decir. O sea, que profesor, cuando estamos hablando del artículo neutro lo, ¿no es cierto? El lo puede sustantivar al adjetivo. Correcto. ¿Y cuándo, profesor, los adverbios se pueden sustantivar cuando se les agrega un artículo? ¿No es cierto? Por ejemplo, el sí. O, por ejemplo, el después. ¿No es cierto? O el antes. ¿No? Ahí está. Eso es lo que podemos hacer en este caso. ¿Correcto, chicos? Listo. Perfecto. Entonces, ahí está la importancia que tiene el artículo como tal. ¿Correcto? Ahora, eso es lo que yo quería demostrar el día de hoy y quería enseñarte. Y yo sé que de esto vas a hacer un pequeño resumen. Yo sé que de esto te vas a concentrar y vas a hacer las cosas bien. Y ya sé que has entendido cuál es el valor importante del artículo. Ahora sí, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, por si acaso, con nuestros ejercicios. Por ejemplo, presenta los siguientes sustantivos utilizando artículos. Por ejemplo, por aquí, mira. Por aquí. Imagínate que yo diga, ah, profesor, esto de acá, veo la imagen, es una cigüeña, ¿sí? Entonces, coloco la cigüeña. Ah, profe, excelente, la cigüeña. Eso de cosa es, profe, esto es el sofá. Perfecto, el sofá. ¿Y esto qué cosa es? Esto es, por ejemplo, el insecto. Profesor, es una mariquita, la mariquita. Profesor, ¿qué es esto? La abeja. La abeja. Profesor, ¿qué es esto? La gallina. Ahí está, la gallina. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es el artículo? Es una palabra que antecede al sustantivo. Esto es muy importante. Que antecede al sustantivo, indicando el género y el número de este. O sea que, si tiene una posición, fíjate, el artículo. Siempre va a estar antes del sustantivo. Es importante recordar esto, siempre va a estar antes del sustantivo. Por ejemplo, el cielo, los cuadros, un espejo, unos abaninos, la pared, las piezas, una estrella, unas palmeras. Ahí está. Clases. Los artículos se clasifican en determinantes o definidos e indeterminantes o indefinidos, ¿no? Estos artículos se refieren a seres u objetos previamente conocidos por el hablante y el oyente. Por ejemplo, masculino singular, ¿no? El, femenino singular, la y neutro, no. Y masculino plural, los y femenino plural, las. El sol de la tarde caía sobre los veraneantes, ¿no? Tres artículos. Sustantivo, sol, tarde, veraneantes. Artículos, el, la y los. Ahí está. Indeterminantes o indefinidos. Estos artículos se refieren a seres u objetos no conocidos o impresivos para el hablante y el oyente, como te explicaba hace un rato. Si son indeterminantes o indefinidos, quiere decir que no podemos delimitar su significado, tampoco sabemos quién es el referente, no conocemos su cantidad y tampoco conocemos el género. Por eso, si utilizamos los artículos indeterminados o indefinidos, si es masculino es un, si es femenino es una. Si es masculino, plural, unos, y si es femenino, plural, unas. Una jovencita de azul cogió unos libros de aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Usos del artículo. El artículo en términos generales es una palabra que antecede y modifica el sustantivo, pero es necesario ser un poco más precisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los usos? El artículo señala los rasgos gramaticales de los sustantivos, que no llevan por temas de género o de número claramente identificables. O sea que puede, de alguna u otra manera, determinar el género y el número del sustantivo. El artista o la artista, la crisis o las crisis. El artista, la artista, masculino o femenino. La crisis circular, las crisis plural. El artículo también puede distinguir significados de los sustantivos. Por ejemplo, ¿no? El corte y la corte. Una cosa es el corte de cortar y otra cosa es la corte, que es el lugar donde, digamos, se da un litigio, ¿no? Una contienda judicial. El frente, ¿no es cierto? Lo que tú puedes observar o mirar, ¿no es cierto? Y la frente, que es esto de aquí. El artículo neutro, lo, se utiliza para sustantivar adjetivos calificativos o convirtiéndolos en abstractos. Por ejemplo, te decía que lo puedes sustantivar a los adjetivos. Lo triste, lo bello, lo fácil. El artículo femenino la cambia por el artículo masculino el delante de sustantivos femeninos que inician con a o a que son tónicas. Pero en plural ya se puede utilizar el artículo femenino las. Por ejemplo, el hacha, las hachas. El ala, las alas. El arpa, las armas. El águila, las águilas. ¿No? Ahí está. Y también, el artículo es sustantivador por excelencia. Esto se puede, esto puede convertir funcionalmente el sustantivo en otras palabras. El ayer nunca volverá. Adverbio sustantivado. Es el comer rico hace bien. Es un verbo sustantivado. O lo trágico está previendo un adjetivo sustantivado. Ya está. Mira. Importante. Existe la posibilidad de confundir algunos artículos determinantes con pronombres personales. Por ejemplo, vi a la chica en casa. Eso sí es artículo. Pero dice, en casa la vi. Ahí sí no, ese la es pronombre. No puedes olvidar. Perdón, chicos. No puedes olvidar eso ya. Para evitar confundirlos, recuerda que el artículo modifica el sustantivo. ¿Sí? En cambio, el pronombre lo reemplaza. ¿Ya? Esto es importante. No lo confundas. El pronombre reemplaza al sustantivo. Mientras que el artículo lo modifica, lo acompaña. A ver, encierra los artículos determinantes y subraya los artículos indeterminantes. Los artículos determinantes ya sabes cuáles son, ¿no? El, la, los y las. Y los indeterminantes, un, uno, unos y unos, ¿no? Ahí está. O sea, que ya está. Ahora, me había olvidado de decirte, también, los artículos contratos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos artículos contratos, ¿no? Y eso se utiliza para evitar la cacofonía. Por ejemplo, por ejemplo. A, ¿no es cierto?, más el, por ejemplo, A más el, ¿no es cierto?, sería al. Y, por ejemplo, D más el sería igual a D. A más el, A más el, D más el, ¿no es cierto? Ahí está. Encierra los artículos determinantes y subraya los artículos indeterminantes. A ver, vamos a ver por aquí. El profesor, mira, 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 por acá. El profesor pidió a los alumnos un pedazo de papel para que llevara a cabo el sorteo de, no, de no, de los trabajos de geografía. Bueno, no todos los chicos estaban presentes, pero la mayoría, sí, al empezar, al también, ¿no? Al empezar el sorteo, el primero, el salir elegido fue Carlos, quien, entre todos, es el más, el más chancón, ¿no? Es el más, el más chancón. Aquí, por ejemplo, más es una feria impresa que está activado. Cuando el sorteo, el sorteo estaba por terminar, un alumno se desmayó. Lo llevaron, profe, a Carlos, no, pues, porque a Carlos, si bien es cierto, es un artículo neutro, y ahora está funcionando como artículo neutro, está funcionando como pronombre. Al departamento de O.B., donde lo revisó un médico, un médico, inmediatamente. Lo bueno, ah, lo bueno, ahí está. Este lo está sustantivando el adjetivo. Fue que no era algo grave, sino que no había tomado desayuno. Muchos niños, ya, muchos niños, suelen obviar el desayuno. Y esto trae consecuencias. El médico le recetó unas vitaminas, unas vitaminas, y descanso absoluto. Cuando los niños se fueron a casa, contaron lo sucedido a sus padres. Y estos decidieron comprarles unas, unas vitaminas también. La mamá de Luis, que así era como se llamaba el niño, que se había desmayado, lo llevó al cine, y él se pudo relajar más. ¿Correcto? Ahí está. Perfecto. Ahí están todos. Los determinantes, él, la, los y las, y los indeterminados, que sería un, unos, unas, y una. ¿No es cierto? O uno. También encontramos el artículo neutro, que es lo. ¿Correcto? Sustantiva, los siguientes adjetivos, utilizando el artículo no. Por ejemplo, hombre bueno, lo bueno del hombre. Lo bueno del hombre, dice. Entonces, por acá, pregunta importante. Lo importante de la pregunta debería ser. Entonces, por acá, lo importante de la pregunta. Dice, libro interesante. Lo, a ver, lo interesante, interesante del libro. ¿No? Tarea difícil. Lo difícil, lo difícil de la tarea. Hermosa flor. Por ejemplo, hermosa flor. Lo hermoso de la flor. Invento maravilloso, lo maravilloso del invento. Lo maravilloso del invento. Ahí está. Perfecto. Coloque el artículo que complete las siguientes frases. Agua cristalina. Acá es, la agua no es, ¿no? Es el agua cristalina. Oxidada hacha. La oxidada hacha. La oxidada hacha. Harina con levadura. Harina con levadura. La harina con levadura. Hambre insaciable. El hambre insaciable. El, el hambre insaciable. Majestuosa águila. La majestuosa águila. Determina si las palabras subrayadas funcionan como artículo o pronombre. Por ejemplo, dice, ella lo quiso. Ella lo quiso. Este es pronombre. Pronombre. ¿Ya? Mientras la gente, este es artículo. Artículo. La gente, ¿no es cierto? La observaba. Ah, esto es pronombre. Pronombre. ¿No? Pronombre. Ahí está. Perfecto. No dejará que las personas, las personas, ¿esto qué cosa es? Esto es artículo. Artículo. ¿Correcto? Ahí está. La humillen más. La humillen, pronombre. Pronombre. Lo importante es avanzar lo más posible. Lo importante. Lo importante. Entonces, acá, esto es artículo. 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 Y es avanzar lo más posible. Lo más posible. Artículo también. Artículo. Porque aquí está sustantivándose el adverbio. ¿Correcto? El adverbio se está sustantivando. Las libres chicas dejaron los ruleros. Las libres. ¿Ya? Las libres chicas. Este es artículo. Artículo. ¿Correcto? Dejaron los ruleros. Artículo. Artículo. Ahí está. Dice, dile que no lo harás. Eso es pronombre. Pronombre. ¿Ya? Pronombre. Entonces, ¿qué vas a hacer tú aquí? Vas a completar, ¿no? El resto, por si acaso. Encuentra 10 palabras en el rubro y empieza a hacer un artículo definido y terminado. Bueno, esto ya después lo puedes hacer tú. Tú solito lo puedes hacer. A ver, subraya los artículos presentes en las siguientes oraciones. Acá me vas a ayudar. Esa película la alquilé para verla durante el embrago. A ver, esa película la alquilé. No. Para verla durante el almuerzo. El almuerzo. Ahí está. El almuerzo. Los diplomas de los primeros puestos los guardé yo. Las cortinas están sucias, así que las mandaré a la lavandería. Tengo una buena noticia para ti. Lograste tu ingreso a la universidad. Daré una vuelta mientras tú preparas la comida. La comida. La comida. Ahí está. La comida. ¿Correcto? Esta de las 6 a la 10 ya tú lo haces, pues, ¿no? Dice, encierra en un círculo los artículos y subraya los sustantivos. Bueno, yo subrayo los artículos y tú, digamos, este, haces consultivo, ¿no? La ansiedad que los sostenía, ¿ya? Les reflejó en el rostro la mueca trágica. Mágros, con los ojos enrojecidos y los pulsos, los pulsos trémulos, se dieron a esperar que saliera el sol. La actitud de aquellos dementes bajo los árboles infundía miedo. Olvidaron el sonreír y cuando pensaban en la sonrisa, todos sonreían. ¿Ves? Lo que queda aquí son los sustantivos. Lo que va al costado de cada artículo es un sustantivo. Entonces ya sabes, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Tarea domiciliaria. Mira, dice que escribas un artículo en cada elemento que tienes acá. En cada elemento. A ver, yo te voy a ayudar con esto, ¿ya? A ver, por aquí. Dice, lápidas. Acá serían las lápidas, ¿no? Acá serían las lápidas. Acá sería el verano. Acá sería la abuela. Mira, mira, acá sería la abuela. Acá sería el diploma, ¿no es cierto? El diploma. Acá sería el hacha. Para evitar la bufonía, ¿no? Acá sería el baúl. Acá sería el privilegio. Acá sería el hábitat. Acá sería la emoción. Acá sería el arca. ¿No? Escribe el artículo indeterminado. Por ejemplo, una navaja. Por ejemplo, unos disparos. ¿No? Unos disparos. Por ejemplo, un ave. Por ejemplo, una ocasión. Por ejemplo, unos bostezos. Por ejemplo, una hipótesis. Por ejemplo, un esclavo. Por ejemplo, un tórax. ¿No es cierto? Un tórax. Por ejemplo, unas tijeras. ¿No? Ahí está. Perfecto, muchachos. ¿No? Subraya los artículos que aparecen en los ciertos artículos. Fíjalo en determinantes y determinantes. ¿No? Por ejemplo, ella le dio la hoja. Mira, mira por acá. Si no tienes que hacer, mira. Te voy a enseñar. Dice, dice por acá. Ella le dio la hoja firmada por una mayoría. Este es determinado. Este es indeterminado. Eligió unos vistosos chalecos de pana de la tienda. Ah, entonces uno sería indeterminado y la sería determinado. Unas enormes palomas chocaron con el árbol. Unas. Entonces sería, una sería indeterminado. El árbol determinado. ¿No? Ahí está. Y ya tú continúas con esto. Escribe el artículo que corresponde a las siguientes artículos. No comió el arroz que le sirvieron. ¿No? Ahí está. No comió el arroz que le sirvieron. Entonces acá podemos colocarle el arroz que le sirvieron. Dice, se encuentra abandonada en allá. El arroz que se encuentra abandonado en el desvado. El desvado. En el periódico, en el periódico, salió la foto de la primera dama, ¿no? De la primera dama. Ahí está. Dice, esa cafetería tiene una enorme clientela. Una enorme clientela. Y ya, pues, te completas aquí, ¿no? Y se determina si las palabras subrayadas funcionan como artículo o pronombre. Eso fue lo que me dio. Lo que me dijo. Entonces acá este pronombre. 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 Mira, dice, ya lo vendió. Ya lo vendió. Ese es pronombre. Pronombre. Ahí está. Déjalo por la esquina. Ese es artículo. 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 Y dice, no lo quiero más por aquí. Pronombre. Pronombre. Ahí está. Sacó las manos. Eso es artículo. Artículo. ¿Sí? Cuando las sintió adormecidas. Las sintió. Eso es pronombre. Pronombre. ¿No? Ahí está. Entonces acá me piden que redactes una oración. Bueno, y eso tú lo puedes hacer. Listo, muchachos. Excelente. Y con eso hemos terminado. Esta clase de el día de hoy. Hemos visto el artículo. Su definición. Sus clases. Y cuáles son las funciones que cumple el mismo. No te olvides de hacer la ficha que te voy a compartir ahora. Después de este video. Y ya nos veríamos la próxima semana. En otra edición más del curso de lenguaje. Cuídense mucho. Chao, chao. Que tengan un buen día.